Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal amigos míos, hoy les traigo un desafío de oro, dinero y experiencia, triple chicos, tres por uno, la verdad que es bastante, bastante bueno y buscado una zona, tal vez que me convendría mucho más, pero voy a eliminar una, dos, dos, dos plantas, vale, que no las quiero tomar porque las tengo completas, que sería el antaluz, no, y esta que está aquí, esta flor, sería esta, el lupino de Texas, vale, esta la tengo completa, así que yo en este caso voy a omitir de tomarla, pero ustedes si quieren pueden hacerlo, ahora, que tenemos que hacer, en este caso chicos vamos a encontrar una ubicación, que no voy a pasar a hablar del mapa, y tenemos que buscar, un coleccionable, ya, aparte, y guardar la ubicación que yo les voy a explicar, ya, este coleccionable chicos, puede ser cualquiera, puede ser en este caso, por ejemplo, hasta atrás deberíamos tener una otra, ya, entonces, lo que tenemos que hacer es guardar el checkpoint, y generar, obviamente sin antes suscribirse, darle like, comentar los videos, que no nos queda ayudar un montonazo, bien, roncarimeño, y listo, bien, estando así chicos, ya, en este caso, vamos a darnos cuenta que, el, tenemos el desafío, dos de seis, usted va a tener uno, de seis, vale, porque, porque yo voy a tomar, dos, eh, tres, tres coleccionables, si usted tiene que tomar, pueden dejarlo uno, o pueden dejarlo como yo, de tres, como ustedes gusten, bien, y vamos a ir a la siguiente ubicación, bien chicos, vale, entonces, vamos a, como les dije antes, vamos a ver, como tenemos que hacerlo, ustedes pueden hacerlo, uno, o, en mi caso, en mi caso, primero, va a ser, solamente con tres, va, va a depender de cuánto dinero quieran ganar ustedes, entonces, aquí, debemos tener, o tres, o solamente uno, bien, ¿por qué?, porque, porque en esta ubicación, que vamos a encontrar, aquí, vamos a encontrar, una flor, acá vamos a encontrar, un, un anillo, la carta, que le quedamos, el cinco sectores, el glitch, acá arriba, vamos a encontrar, aparte, o, una pulsera, y acá arriba, otra flor, ¿vale?, entonces, si tenemos, uno, vamos a tomar, los cinco coleccionables, ¿vale?, y hacer el glitch, ¿vale?, lo recomiendo que, empecemos aquí, vamos para acá, por arriba, bajamos, aquí, 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 y terminamos con la carta, siempre podemos terminar con la carta, chicos, ¿vale?, o, en este caso, vamos a empezar aquí, vamos a tomar este, este, y empezamos con la carta, ¿vale?, porque, yo tengo todas las flores, entonces, tienen que ver cuál es el que más quieran hacer, yo lo voy a hacer, en este caso, solamente, con, la, carta, y los dos coleccionables, que son enterrados, ¿bien?, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero?, obviamente, guardar el checkpoint, dejar esta ubicación guardada, como, nos cambiamos ropa, y esperamos dos minutos, cerca de esta zona, o, en su defecto, chicos, buscamos una sesión, dentro de de la misma, bien, chicos, una vez respawneado, eh, no sé, ya está aquí, no sé, ustedes pueden hacerlo, ¿no?, vale, vamos a encontrar la carta, se den cuenta, ahí en el muelle, vamos a encontrar el otro, ahí arriba, y el otro con detector de metales, vamos a encontrarlo, en la isla que está allá, ¿ok?, bien, ¿qué vamos a hacer?, ¡ay!, ya se me caigo, tenemos que ir a botón PS, ir directamente a configuraciones, que configuraciones, bajar directamente a red, y dejarlo aquí, en desconectar internet, bien, entonces, empezamos, chicos, bien, vamos a dejar, vamos a traer nuestro caballo, vamos a dejarlo aquí, para que este hueón, en este caso, nos lleve, de la manera más rápida, para allá, a buscar la flor, si es que ustedes hacen la flor, por arriba, la flor, y bajamos acá nuevamente, ¿vale?, entonces, vamos a atormenta, en mi caso, ustedes pueden llamar a su caballo, o el que ustedes quieran, ¿vale?, y nos quedamos aquí, ¿vale?, bien, iniciamos, chicos, esto, recuerden que es el glitch del cajón, y tenemos que hacerlo muy, muy rápido, ¿vale?, entonces, abrimos cajón, yo siempre lo hago dos veces, chicos, aunque no lo crean, ¿no?, cierro cajón, pero aunque ustedes, con que lo hagan una sola vez, les va a funcionar, ¿vale?, y empezamos, chicos, nuestra travesía, tenemos, yo tengo tres de seis, ¿vale?, porque quiero tomar solamente la pulsera y el anillo, ¿vale?, entonces, tres de seis, lo ponemos para acá, desde ya vamos sacando en este caso el detector de metales, exactamente por aquí, nos bajamos aquí recuerden chicos que este coleccionable si lo tomamos o ya está abierto o ya lo tomó alguien y está así como al descubierto no le va a servir en este caso este glitch, tienen que hacerlo en una del cual este coleccionable esté allí como se llama sin desenterrar, ustedes se dirigirían en este caso hacia la parte de arriba de la flor, bien, yo me voy a ir para acá obviamente vamos a bajarnos aquí, acá hay que solamente con pala, bien, la otra flor estaría en el sector de allá chicos ya, ahí se la dejé marcar el mapa igual en todo caso, pero como nosotros ya hemos tomado estos dos coleccionables tenemos que irnos a buscar en este caso la carta que está aquí abajo, bien, aquí está el carro de matar el clear, bien, entonces qué vamos a hacer ahora, flecha izquierda chicos, partida rápida, misión narrativa, esperamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tomamos la carta y ahí, nos corta la animación perfectamente, esperamos que se ponga la pantalla completamente en negro, doble botón PS, desconectamos internet, volvemos a conectar los doble botón PS, aceptamos la primera alerta que nos hemos desconectado, sin ningún tipo de problema, esperamos la primera pantalla esperamos la segunda y ahora ya entramos normalmente y eso es todo chicos, vale, hemos tomado en este caso, en mi caso, tres coleccionables aparte y ustedes han tomado cinco coleccionables aparte respondiendo chicos, nos daremos cuenta que el dinero, el oro y la experiencia la habremos ganado sin ningún tipo de problema, así que espero que les guste, no se olviden de dar like y comentar los vídeos chicos, vale, recuerden que pueden hacerlo con tres, o con cinco coleccionables, si ustedes van a elegir un besito, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video, chicos, saludos gracias 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 k